La frialdad de los números, pero sobre todo la propuesta futbolística que maneja Ricardo Rayas, ratificó su confianza en la directiva de Alebrijes, en su entrenador, en los últimos dos años para ampliar su continuidad un año más al frente del equipo de Oaxaca. Sin duda, el hecho de disputar dos semifinales de liga, una semifinal y final de Copa MX, así como haber calificado a tres liguillas, no hicieron ni dudar a los dirigentes en ampliar relación con el actual entrenador, sabedores de que la continuidad es el vehículo para conquistar las metas que se han trazado a corto y largo plazo. Ricardo Rayas ha demostrado al frente de Alebrijes su capacidad, pero sobre todo se trata de uno de las estrategas con mayor proyección en el circuito de ascenso, con 295 partidos dirigidos, en los cuales suma 120 victorias, 37 de ellas con el equipo de Oaxaca. Rayas Sánchez cuenta con una propuesta futbolística que representa la filosofía con la cual se maneja la organización, por lo cual decidieron ampliar su contrato. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.